¿Qué les pasa? Yo pillo arriba solo Tanque y Nova Buena combinación también Y todo lo que da con tanque es buena combinación pero siempre palmamos Porque a veces tenemos tanque Cuando viene Sergi No, 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 no No, 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 no ¿Cómo es Ando? ¿Qué hace Melon? Tienes ATC aquí, ¿eh, Angel? Escondido en el otro lado de los arbustos Cuidado en Melon que están en los arbustos ¿En estos? Lo saben enseguida, nadie quiere el cual con el toro Yo sí que quieres jugar al descomputa Pero contigo Quieres una maricona Mírame Si me pongo a bailar aquí no me dicen ni hola Hombre Tira por ahí No hay descanso ¿Qué susto se ha llevado? Jeje Es la hora Haced lo que debe hacerse Vamos abajo Ángel Ángel, te traemos cosas No, vení Me dejáis aquí tirado Están persiguiendo a Diablo Pues se lo traía a Ángel Pero si Diablo me lo he quedado yo Creo que había algunos campamentos, ¿eh? Se han movido Un puto diablo, a tomar por culo ya No tengáis fila Hecho A verlo Para, afuera Oh, me ha pillado Me va a perseguirse igual La puedo cazar Levanta, condida Vamos Hijo de vida Nada, tú no ataques Tú tate por si viene O recoge las plantas Oh, es un ataque Es un ataque Es la hostia ¿Por qué está atacando, tío? No lo estoy dando, macho Puta madre Aquí ya nada Voy Hay una opción En las opciones Que es para, que es el ataque rápido o algo así Automático Sí, ataque automático A ver si vas a tener eso, activado, ¿sabes? No, pues no sé, se me gusta disparar automáticamente, macho Dale, 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 dale Oye, pero tenéis que subir aquí arriba, cabrón, ¿eh? Ya, es que nos hemos liado con esto Pues es que estamos en inferioridad aquí de cojones Nada, nada, no te metas, me cagas, es imposible Hay contra grande Que no, podéis hacer un campamento ahora, tío Cuidado también, cuidado también la espalda Bueno, ahora a proteger, para donde vaya el terror Y darle a la plantita Bueno, ha chacado, ¿no? Ahí va Ahí viene Vete por aquí por medio Con el toro Meteos dentro, que va a soltar la planta dentro Ahí está, dale Y si se queda aquí no es muy listo Encima lo podemos pillar Ojo cuando se desmonte A la planta, a la planta Vale Aquí, en la planta Vale, nada A ver, fuera, fuera, fuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, el diablo me acaba de salvar la vida Sí Lo habéis visto, ¿no? El diablo se acaba de mal Me acaba de morir el solito Sí Cuidado ahora que tienen ulti Vale, nada Quedan 25 segundos Sí, pero no lo tiramos Porque estábamos Solo yo y Angel Lo que estaría bien Sería conseguir subir este trocito de nivel Vamos juntos ahora, eh Hostias, qué cabrones ¿Al de abajo o al de arriba? Venga, arriba Tampers, que llevo Tampers, que llevo Aquí estoy Joder, allí también hay un estando Tampers Tampers De nada Cuidado 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 también Que te has metido donde yo Te has metido en el mismo sitio que yo Dale, dale al cirbo, dale al cirbo Vete, vete Pero no te vayas Jugador No le siga a ella No, si, es que me viene de paso Al cirbo No, si, es que me viene de paso Ah, tío Me cago en la madre Que me he parido Al el planturrio Ahora lo cojo yo cuando salga Vale Bajámoslo al otro o qué Ah, están allí ellos ahora Están sacando niveles Lo que queráis, pero apoyad Me he dicho Pues por los medios ¿Qué es lo que estáis desperdicados? Vale robert robert roberto poder apropi que siempre peor es como disparó justo bien Que puto diablo Para mí ya es nada, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Les pongo a bailar? Ahora no Espérate un poco Y uso la última Ahí dice cuando tenga el último No, yo la tengo Pero cuando esté más herido, ¿no? Yo tengo que ir por la espalda Aguanta, Angel Buena, Angel No, dejeis Ahora, Melón Ahora no llego Pero ahora si quieres ir Toma, la estoy tirando, tío ¿Qué haces? Te me ha matado a diablo cuando la estaba tirando Nada más de aquí Bueno, espérate O darle, darle Dale caca con algo Uf, justito Buena, buena Oye Oye Tío, la verdad que está aquí La planta Ya no se vea aquí Toma, momentos Toma, momentos Sí Tenemos que reclutar A esos mercenarios Ya es que había el suyo O sí Vamos a subir a darles A este Sí Vamos a subir a darles Pero juntos Poco van a bajar, eh Sí, vamos a ver si los pillamos ahí Ven, ya No, están por detrás Ah, mira, mira, mira Una menos Pues si se los robamos de puta madre Ah, Isender Ah, Isender Mira, mira, mira Giro ulti Oh, tío Cuando estoy tirando yo la ulti No, 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 no No, no, no Cuidado Uff Bien azotos ahí Yo me escapé Vaya liada Tiene la mala pelo Pero, claro Sí veo Quien se la juega Mira Vete, vete, vete Vete, vete Vete de ahí Viene yo Joder No dispares, macho Que yo no he disparado, tío Mira Es que se paró y he disparado En serio Mira lo del autoataque ¿Pas automático? Sí, a ver si lo vas a tener activado Porque No es normal, ¿sabes? Se para y le mete un tiro al bicho Tú con baladillas que quedarte invisible Y ir soltando hostias a los que menos vida tengan Y pirarte Mejor con Nova Eso con joder Aquí me han cazado Mira, 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 mira Que me he librao Qué grande Ay, ay, ay Sí, vamos al de arriba A ver si no disparo a nadie No, chaval, no me quedaba nada de vida Esto sí que ha sido un mundial ¿Me ayudáis o qué? Estoy subiendo No, no, estoy subiendo ellos Voy Al ciervo Al ciervo Puto Al ciervo yo Pierda Bueno, el ciervo se ha dejado morir Sí, subeza Vale, vamos al boss Al boss o a pilar Al, bueno, la planta Grande Aquí boss no hay Voy bajando Voy a pillarlo Oh, bueno, no nos va a dar Me cae vuelta, puta Cinco hacen falta Joder Vamos para abajo Vamos abajo, vamos abajo Sí, sí, el trabajo Nos da tiempo Joder, otra vez se pone disparar, tío Es gilipollas, macho ¿Qué tenéis? Buena, tiri Qué desgraciado Vamos a hacer Nada Ojo del suyo, eh Ahora lo decente Primero Vienen todos aquí, eh Vale, pues defendemos todos y tal vez que vaya solo Bueno, todos, ¿dónde está esta escena más? No, como que están aquí Hostia, macho, vaya dos Yo tengo la última, eh Merón Yo no, pero me faltan unos segundos Mira, 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 mira Mira el minuto ¿Los palos ahora no? No los palos, no los palos No los palos, no los palos ¿Pero lo último? Dale No, 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 no Dame la arriba, dame la arriba Uy, venga, vamos a por ellos Hola Dale, dale, fipo, dale Los torres no han hecho casi nada, ¿no? Ni uno ni el otro Nada Dale, dale, dale Buena A presionar esas torres un poquito Que los tenéis fuera Tenéis a cuartos fuera Venga, venga, venga Solo está Diablo Y ahí con Ángel ahí no se va a meter Sí, lo que pasa es que Ángel debería quitarse los minions Que se los están papeando Vale, cuidadito Ahora Matar eso e intentar tirarles un Kampa Avanza un poco, Ángel Pues van a salir, eh Atrás Irse, irse No, pero, chique, pero Irse, ¿qué hacéis? Yo qué sé, Ángel Pero, tío Que se deja coger ahí ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Campa o qué? Ahí va Con cuidado Pero lo tenías que haber hecho antes Ahora van a salir todos El pequeño que sea, cabezones ¿Cuál? El pequeño es este Bueno, Tirion Habla otro idioma, eh ¿Va tirado? Valenciano del norte, eh Vamos dos niveles por arriba Que aprovechar esto, hombre Ha sido remontada también, eh Sí, pero ahora es una cagada de cojones Cuidado, cuidado, cuidado Vale, nada, se van, se van Vete, 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 vete Siro, siro, no regaléis muertes Estoy en ello, estoy en ello Bueno ¿Qué haces? ¿Qué has hecho poco? Pues que no me dejan, eh Estaba intentando tirar la Q Pero no No salía Y el local que tiene esto ahí, eh No, yo te voy a curarme Y vamos a pillar la No, porque entre los dos lo pillamos Hay que pillar la Bastantita Esta también, ahora Ah, va, esta también Vale, vale Cura, curate Tirion, curate, curate Cuidado, eh, que están aquí al otro lado No, nunca van a coger el Mira, ahí vienen Cuidado en casa Vale, se ha podido defender con un Ángel Ángel, montate de ahí Bien Joder A todos, no, esto no sabía yo Vamos al... a este Vamos a casa A casa, a casa Bueno, no Aquí apañamos bien ¿A grande entonces? ¿A grande o...? ¿Criarlo? No sé si vamos a poder, eh Amigo toro Amigo toro Está andando aquí A este ¡Voy! 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 ¡Hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo ulti Sí, pero yo no tengo nada A ver, pero entonces Entonces forro de dirección contraria A ver, me va a matar, tío Pero te amo, no me tira la puta Q ¿Qué hago en la más? Una más, una más Vale Tienes semillas suficientes Ahora que crezca el terror Bien Lo voy a curar, eh Lo voy a curar Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro El vez en el alba ha llegado Y con ella el misterio Y Angel retrasa de con cuidado ¿Por qué tiras el misil para arriba? ¿Por qué tiene el misil puesto para arriba? Pero si no haces nada, sí, tío No, no, ese va solo Sí, mira Sí, sí, va solo hasta que encuentra algo y cambia El terror, empieza a marchitarse Yo me daría prisa Venga, caca Buah Suerte que vives No te has capado con nada, tío ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¿A qué os estáis dedicando? Despertad a mi terror Bien Bien Bueno, en teoría deberíamos ir Si lo espiáramos ahora Mira, caca, mira, 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 un ciervo Mío, un ciervo Míralo, ahí lo tienes ¡Para! Que escope da al aire, tú No, si me mataran esas horas También ¿Dónde está el ciervo? Te ha matado, ¿verdad? Te ha matado, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Vamos a matar Ángel, curame Acércate otra vez, no me matas Vamos Push, 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 push Ay, por mi log, venga Mira, lo tenemos Tío, va, ahí lo va Joder, que partida, macho Mola mucho porque se puede remontar las cosas Sí, lo que ha demostrado, ¿eh? Sí, además Muchas veces vas por arriba y palmas A ver cómo se puede remontar las cosas Entonces, vamos a beber